¿Qué es lo que ocurre todos los lunes? El presidente de la república en lo que él llama la semanal. Algunos dicen, Luis Abinadel, él lea la semanal. Y él ahí planteó, querido público, lo que es el reconocimiento, ya la reflexión de lo que pasó en los días anteriores que fue el rechazo de la reforma, donde el presidente dice que hasta ahora no tienen nada para ofrecer al pueblo, no tienen perspectiva otra reforma, sino que todo se queda Y a la vez informó de que su gobierno en los últimos años ha tenido un repunte en la exportación mucho mayor que en los años anteriores de otro gobierno. Una parte importante de ese discurso semanal de Abinadel es lo que respecta a la reforma a la constitución, que él va al Senado el próximo domingo y va con la finalidad de exponer, ya darle visos de legalidad a la nueva constitución. La nueva constitución. Y lo que él va a hacer Renzo es a proclamarla. A partir de ahí ya la constitución está publicada como tal, porque ya el Congreso la aprobó. Los aspectos que tienen que ver con esa reforma es el candado para que ningún presidente aspire nueva vez después de pasar dos periodos y además la reducción, esos son los elementos más llamativos, la reducción de 20 curules de los diputados, llevarlo a 170. El Procurador General de la República será elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. No hay ningún cambio ahí, porque así era que se hacía, Andrés. No, antes se hacía directamente el presidente, lo sometía. O sea, él lo nombraba. Ahora va a ser por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero enviado por el presidente de la República, que ese consejo muy difícilmente lo rechace. Es casi lo mismo. Hay una diferencia en la formalidad. Bien. En definitiva, eso es lo que tenemos. Vamos a continuar entonces con los otros aspectos que vamos a comentar y es la parte política, la parte de los partidos políticos, cómo se desenvolvieron durante esta semana y cuál es el enfoque en el cual ellos están basados. Bueno, esta semana, Renzo, hay muchas, varias actividades políticas. Como ya dijimos, es la proclamación de la Constitución de la República, la nueva Constitución, el domingo, donde el presidente de la República deberá estar presente ahí en el Congreso. Pero, además, están las actividades del Partido de la Liberación Dominicana. Este domingo, él cierre prácticamente del Congreso del PLD. Si no será en la Casa Nacional, será en algún centro de convención de la capital, que puede ser en el pabellón de voleibol. Ahí se va a proclamar el nuevo comité central, donde hay unas 132 personas nuevas. El comité central del PLD va a tener alrededor de mil personas en su comité central, con los nuevos que se van a elegir. Pero, además, el PLD este domingo va a elegir su presidente del partido, va a elegir su secretario general y va a elegir, además, el nuevo comité político, que serán nuevas personas, más los que ya están. Es decir, que van a venir nuevos miembros del comité político que antes no estaban. Ese será el gran día del PLD. Yo diría que hasta ahora ese partido ha podido, de una u otra manera, desarrollar ese Congreso sin ningún tipo de situación adversa ni escándalo. Y hasta ahora ha sido un Congreso llevadero, exitoso, tranquilo, que no ha causado ninguna situación crispante al interno del PLD. Claro está. Esos, los que le podían hacer oposición a la figura de Danilo Medina, ya han sido separados del partido. Bueno, para el domingo van a competir Danilo Medina y Domínguez Brito a la presidencia del partido. Pero también en la Secretaría General van a competir cuatro dirigentes. José Danté va a competir, el es senador de Elías Piña y va a competir también otros dirigentes. Son cuatro ellos que van a competir a la Secretaría General. Hay uno que se llama Pido Pujol. Un jovencito. Sí. Ya dije que José Danté y el de Elías Piña, el es senador del partido de la Liberación Dominicana. De todo modo, Renzo, vamos a las internacionales para terminar ya esta pausa del programa. Bien, las internacionales, nosotros nos encontramos con la potencia. Se enfrentan el apoyo militar norcoreano a Rusia. Maduro llega a Rusia para la cumbre de los BRIC. Ecuador busca transformar la educación. El gobierno niega que gente de Hezbollah en Bolivia esté en el país. La parte más llamativa es que el mandatario de Norcorea apoya a las incursiones o el punto de vista que tiene Rusia al respecto del equilibrio político y militar en el mundo. Pero, sin embargo, hay algo que tenemos que resaltar. Y es la situación económica que tiene Cuba en estos momentos. Bueno, Cuba está pasando por un momento muy difícil. En otro momento se ha presentado. No es la primera vez. Es un desabasto de la energía eléctrica. Cuatro días prácticamente apagado. Pero ya hoy salió en los cables internacionales que por fin se ha restablecido la energía eléctrica en un 80%. De hecho, en la capital Habana, según la información, el cable internacional está en un 100%. En otros pueblos como Matanza, Cienfuegos, ha venido entre un 60% y un 80%. Bien, es una situación que de verdad pone a Cuba muy mal en términos del turismo porque a Cuba van muchas personas del mundo entero porque tienen muy buenas playas, tienen un buen turismo de salud y también tiene turismo histórico. Sin embargo, ese hándicap que tiene Cuba en estos momentos, un desabasto, no solamente en materia energética, sino en materia alimenticia, las condiciones de vida de los cubanos se ha reducido totalmente y el espejo que eran ellos para los demás países de América Latina en el 60 y en el 70 ha quedado diluido. Ahora vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal!